Buenas, bienvenidos, bienvenidos todos a su programa Los Tres Mosqueteros acá en Radio Agricultura y Agricultura TV junto a Magdalena Mervilá, Pancho Rebo y quien les habla, Cris Portugal. ¿Cómo estás, Mervi? ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, pues. Amiga. Aquí estamos, fantásticos, ayer lanzamos libros, estuvimos súper acompañados de un montón de gente que uno quiere, ahí está, Panchito. Llegué atrasado pero llegué. No, por supuesto, estuvo fabuloso, así que contento porque nació ese hijo, que por Dios que cuestan, esos hijos cuestan más que... Oye, tuviste casa llena ayer con el lanzamiento del libro, felicidades. Linda casa, linda casa, linda casa. Yo diría que estábamos como, era Chile, porque no había espacio para más, estábamos sobrevendidos. Estábamos sobrevendidos. No, súper contenta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy contenta, orgullosa. Bien, y terminó bien la noche. Terminó muy bien la noche porque ahí siempre termina bien la noche, uno lo pasa increíble, el mejor lugar de Santiago para Soldato, el Toro, lejos del mejor lugar. Yo el día jueves se los encargo que no existe mejor que el jueves en el Toro. Muy bien, no sé, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué te puedo decir? Pancho, ¿cómo estás? Bien, amigo, contento. Día jueves acompañando a la gente que nos va escuchando, viendo a través de Agricultura TV, quizás la repetición ya en la radio hasta ahora. Día jueves, Harta Política, no le vamos a quitar el poquito a la jeringa porque si algo que caracteriza a los tres mosqueteros es que vamos siempre de frente con lo que hay que conversar. Y hoy día el tema, sin duda, es el fracaso de Chile vamos, de la cual yo soy parte, sin duda debo decirlo, en la función constitucional y cómo perdimos, lamentablemente, y se la dimos en bandeja. Muy bien. ¿Para qué estamos con cosas? A ver, vamos entonces. Y espera, amigo, y no en la primera, llevamos cuatro ya. En la cuarta, espero que no se les ocurra meter la quinta, viejo, porque ya sería... Hoy en la misma línea, amigo. O sea, hoy en la misma línea. Mira, esta concesión constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, presentada por Chile Vamos y que fue refrendada por todos. Yo creo que fue una, ya, espero que sea la última muestra, una vergüenza, y esto se lo digo a todos, a todos los que forman parte de Chile Vamos, perdón, Pancho. A los dirigentes que no pueden lanzarse a firmar y apoyar una acusación constitucional sin haber contado los votos. En una cámara, en la Cámara de Diputados donde no tienes mayoría. Los votos no los tienes. No los tienes. A partir de esa premisa, los votos no los tienes, para ninguna. Al otro lado, estaba cantado de que iban a estar negociando la presidencia, la Cámara de Diputados, entre la democracia cristiana, los comunistas y el gobierno. Estaba cantado de que los votos no iban a estar. ¿Cómo, cómo, cómo se prestan para hacer este show? Es largo, es largo. Donde además el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, así que dalo. Sí, donde además Marco Antonio Ávila tengo que decir que lo conversamos ayer con la Mervi. Se victimizó, se victimizó. Se victimizó con el tema de la homofobia y yo personalmente creo que eso es caer realmente bajo. O sea, ocupar el tema de la homofobia cuando realmente no estás siendo víctima de homofobia. Esto, Marco Antonio Ávila, estás haciéndole daño a otras personas que realmente sufren ataques de homofobia, que les pegan, los golpean, no pueden ir al colegio, las familias los rechazan. Eso es esa gente que realmente sufrió de homofobia. A ti, compadre, con la sonrisa que te vi, no creo que estés en esa. Así que no te hagas el sufrido por ahí una vergüenza. Te presentaron esto mal presentado, mal sustentado, pero realmente la gestión del ministro de Educación ha sido paupérrima, mala. ¿Y en eso concuerdan todos? Sí. Pancho. Yo quiero partir con el análisis de cómo esto le afecta a Chile Vamos, ¿cierto? Pero creo que tú colocas un tema sobre la mesa que también es importante analizar y es como este gobierno en particular, el gobierno de Gabriel Boric, está haciendo de la victimización una praxis política. O sea, no les basta simplemente con mentir patológicamente, sino que se victimizan por todo. Ejemplos hay de sobra, o sea, cuando criticábamos a Lisa Longcomb porque te ganan los títulos, porque queríamos saber si cumplía con los requisitos para irse del año sabático, ¿qué éramos? Soy mapuche. Somos racistas y misógenos, ¿cierto? Cuando criticábamos a Emilia Schneider en su momento porque decíamos, oye, está llamando a disolver carabineros, está tentando contra la institucionalidad, ¿qué nos decían? Transfóbicos. ¿Cierto? Cuando presentamos la acusación constitucional contra Marco Ávila, el ministro de Educación, ¿qué nos dicen? Homofóbicos. Cuando decíamos que Camila Vallejos era una mentirosa patológica que estaba mintiendo ¿qué nos dicen? Anticomunista. Anticomunista, ¿cierto? Entonces, siempre hay alguna cosa, cuando Catalina Pérez la atacábamos por el caso de Democracia Viva, nos decían que éramos misógenos. Entonces, amigos, esto es política, y son críticas políticas, si no estamos atacando a la persona, estamos atacando las ideas, estamos atacando la gestión. Las acciones. Hechos concretos, no prejuicios. Entonces, eso es un elemento sobre la mesa. Pero metámonos en el tema que nos corresponde, que Chilevamos y cómo efectivamente está en la cuarta acusación constitucional que hemos presentado. Iske Siche la perdimos, Giorgio Jackson la perdimos, se me da una. Esa es la que más me duele, la de Giorgio Jackson, a verla perdido. Sin duda, sin duda. Pero Iske Siche, Giorgio Jackson, ahora Marco Antonio Ávila, y me está faltando una. Sí, me falta una. Me falta una, pero por ahí está, nos vamos a acordar de ella. Los votos nunca los hemos tenido. Y eso es que no es lo presente. Los votos nunca han estado. Entonces, cada vez que estamos presentando una acusación constitucional, estamos realizando una apuesta respecto de que el centro o la centro izquierda se va a cuadrar con esa acusación constitucional. ¿A qué voy con eso? Que no es llegar y presentar. Que no es llegar y interponer acusaciones constitucionales. Que una acusación tiene que estar muy bien fundamentada. Y tiene que estar muy bien conversada y muy bien negociada. La de este día particular de ayer, la votan en contra dos diputados de Evópolis. Que son los únicos dos diputados de Evópolis. Porque los otros dos diputados de Evópolis son independientes en el grupo de Evópolis. Y votaron a favor. Y Joaquín Lavín Jr. de la UDI. Y Joaquín Lavín Jr. de la UDI. Primero quiero reconocer que Renovación Nacional en esta pasada... Votó ordenadito. Ordenadito. No sé si habríamos influenciado nosotros, no sé si efectivamente el discurso está calando, pero votamos cuadrados. Y eso era difícil y estoy muy contento por aquello. Si estos dos votos de Evópolis hubiesen votado a favor de la acusación constitucional, también la perdíamos. También la perdíamos. Pero eso no es lo relevante. No, porque lo que sucede ahí es que cuando ellos hacen esta escuadra... ¿A qué nos asustáis? A la democracia cristiana y a otros que podrían haberse cuadrado. A la gente izquierda. Estratégicamente pierdes la acusación antes de la votación. No solamente eso. Miren el triste espectáculo. Y perdón, Pancho, que acá... Tere Kinder. No, dale con todo. El secretario general de tu partido, Diego Chalpe. Yo no estoy para andar haciendo defensas corporativas de nada. Una real vergüenza. No puede el secretario general salir a golpearse el pecho y decir que esto básicamente es el golpe al corazón de todo y esto y Chile vamos. ¿Qué le pasa? Es que lo que yo espero es que no sean cachetadas de payaso. Sí, pero no puede ser. No pueden dar un triste espectáculo cuando en este minuto, lo leí por ahí, alguien ocupó un concepto bastante simpático. Dijo, tenemos en este minuto una ventana de oro, entre comillas. La derecha chilena tiene una ventana que se abre desde ahora hasta las elecciones presidenciales. Para ser una buena oposición. Para ser una buena oposición. Venimos de ganar dos elecciones con sobre el 60% y no podemos estar dando este triste espectáculo y no poder ponernos de acuerdo. Y acá me refiero desde Evópolis hasta republicanos. No puede ser que no tengan miras de Estado, no puedan ver un poquito más allá en el horizonte. Bueno, son dos años que tienen que sentarse a conversar. Nada más. Dos años de ponerse de acuerdo para poder, aparte, tener propuestas. Es como, tuve una pelea de Kinder ahora. ¿Y dónde están las propuestas, viejo? ¿Dónde estamos avanzando? Primero yo no voy a interpretar las palabras de Diego. Él se tendría que hacer cargo de sus declaraciones y asumir por las mismas. Yo tengo mi propia impresión respecto de esto. Y voy muy en línea con lo que decís tú. Lo que nos está exigiendo la ciudadanía en este momento es que nos sentemos a conversar, que tengamos unidad, que seamos una oposición constructiva y que no hagamos política simplemente en base a la crítica, sino que seamos capaces de proponer al mismo tiempo. El gobierno celebra las acusaciones constitucionales que gana como si fueran triunfos políticos claves para el gobierno. Y le damos en bandeja la posibilidad de celebrarnos en la cara un triunfo político que nosotros mismos le generamos. Y es brutal. Pero si miren la imagen. Es brutal. El ministro de Educación saliendo del Congreso entre abrazos, aplausos. ¿Cuándo alguien en lugar te abrazaba, todo celebrando porque se había salvado? Entonces, es realmente vergonzoso. Yo realmente encuentro inentendible esto. Si esto se sigue separando, bueno, ya hay quienes ya en RN y hablando de Chalper mismo que convocaron una reunión de emergencia para el próximo lunes, tengo entendido. Tú debes estar más enterado que yo porque tú eres parte de RN. Donde van a plantear, entre comillas, los presidentes y secretarios generales si es que Celebamos sigue como está planteado, como coalición. Es que a mí no me gustan las declaraciones de Francisco Andurraga. No me gustan. No las puedo entender porque le baja el perfil. Le baja el perfil a una cuestión que políticamente es grave. Es grave que una coalición política que tiene un mínimo común denominador que es la defensa de ciertos principios, de cierta idea, que desde las ideas decanta la praxis política, cuando tú alteras el trabajo de la praxis y te descuadras con tu propio aliado, ¿tú de verdad piensas que no se van a quebrar las relaciones? ¿De verdad para ti esto es como, oye Borrón y Guantanueva y mañana nos hacemos los locos y esto es como si nada? ¿Y de verdad piensas que el resto de los partidos, porque yo de verdad en esta pasada estoy muy orgulloso de mis diputados? ¿Por qué te voy a decirlo? ¿Votaron en bloque? Porque estamos en bloque, ¿cachai? Porque de todos mis diputados, la Nona, la Cami, el Cote, todos. Oye, pero si hasta la democracia cristiana brotó en bloque, votaron amarillos, votaron demócratas, votaron todos, todos votaron en bloque para su lado, viejo. ¿Cómo puede ser que Chile vamos de este triste, triste, triste espectáculo? O sea, mañana cuando tengamos la presidencial al frente y tengamos que realmente esperar que el sector de la derecha se siente en una mesa y tengan un candidato en común y podamos ganar las elecciones e instalar un presidente de derecha en la moneda, ojalá por tres periodos consecutivos. Míralo, mira mis expectativas. O sea, dos, tú te quedaste con tres. Y ojalá tú seas uno. Pero esto no es valórico. No. Yo entiendo que vamos a tener diferencias valóricas con Evópolis. Yo como un conservador, yo entiendo que vamos a tener diferencias con un liberal. Eso no es valórico. Esto es praxis política 100%. Y una pésima, a mi parecer, un pésimo manejo de toda esta situación alrededor de la acusación constitucional desde que fue planteada. Porque como te digo, si a mí se me ocurre a ustedes tres, yo soy parte del partido, oye, hagamos esto, y reuniamos las firmas y todo el cuento, cuento los votos, viejo. Sobre todo si ese partido te está firmando la acusación. Sí, pues, o sea, no es que simplemente después se sumaron, no, te la firmaron de entrada. Y después tú te diste cuenta que estaba mal fundamentada. ¿De verdad? ¿Y de verdad, espera, es que no se quieblen las relaciones? ¿Pero dónde voy yo? Que esta autocrítica flagelante que nosotros hacemos, oh, esto está mal. Si esto queda encachetada de payaso, que son cachetadas falsas, como ya nos discriminamos mucho, pero no hay acciones concretas, ¿de qué sirve? Acá tienen que haber consecuencias. Y eso implica replantearse la posición de Chile Vamos respecto a sus integrantes. ¿Te imaginas republicanos dentro de Chile Vamos? ¡Chan! No veo muy difícil. No, pero bueno. No, no veo. ¡Chan! Mervi, ¿tus impresiones? A ver. Es que eso es parte del tema. A ver, aquí nos... Pareciera ser que la altura de miras, de comprender lo que está pasando como país, hace rato, pareciera ser que no lo están entendiendo, porque este país estuvo al borde del abismo y hicimos una gran coalición que iba desde republicanos hasta amarillos y más allá a la centro izquierda. ¿Qué es lo que necesita este país? Y entonces pareciera ser que hay algunos que por ciertos rótulos políticos, así como que les tienen lipidia. Y entonces hablan desde lo profundo más que buscar hacer alianza. Entonces, ahí viene el punto. Yo creo que en la política, y no es que yo crea, sino que en la historia se ha demostrado que muchas veces los políticos se ponen ellos primeros antes de los países. Se ponen ellos primeros antes de lo que corresponde. ¿Cómo dice el dicho? ¿París? Ah, bien. París bien vale una misa y se sirven de la política. O sea, aquí hubo mezquindad. Pero aquí no solo hubo mezquindad, aquí hubo algo muy político. Hugo, y probablemente lo vamos a ver más claro, yo sé que los rumores están, pero aquí hubo transaca. Sin lugar a dudas. Aquí es pagando, pagando. Yo espero que sea falso. Y entonces... Yo espero de verdad, amiga, que sea falso. Por el bien de mi coalición, yo espero que sean falsos sus rumores. Bueno, a ver, yo creo... ¿Pero qué le podrían estar ofreciendo, viejo? Bueno, hay varias cosas... Presidencias de comisiones están negociando en este momento, amigo. Sí, por el Congreso, la mesa directiva. La mesa. Entonces, yo creo que sus rumores son falsos, de verdad. Creo que son falsos. Y espero que así sea. O sea, yo creo que después de la votación de ayer, el próximo presidente de la Cámara de Diputados va a ser un demócrata cristiano. Y probablemente uno de los vicepresidentes va a ser comunista. Y nos queda una segunda vicepresidencia. Que si llega a Cerebópolis, sería ya escándalo. Por eso yo estoy convencido de que es falso. Estoy convencido de que es falso. Bueno, pero en todo caso, yo creo que... Espero de verdad no quemarme. Perdimos una gran oportunidad, además, de haber repetido una buena experiencia que se dio en el Congreso anterior, cuando tuvimos... Antes de lado. A un militante de RN. Ah, no. Diego Paulsen, que fue dos años consecutivos presidente de la Cámara. Paulsen, que fue dos periodos consecutivos. Siendo minoría en la Cámara. Siendo minoría en la Cámara. O sea, se pueden construir su acuerdo. Se pueden. Entonces, perdimos una gran oportunidad. O pueden tener presidentes de la Cámara de Centroizquierda que sean buenos. Yo no sé quiénes son los negociadores de Chile. Vamos, viejo Pancho, dinos tú. Pero, ¿en qué minuto llegan del otro lado un acuerdo con la democracia cristiana antes que ustedes? El que está asumiendo que es verdad. Antes que Chile vamos. Yo creo que es mentira. Y me la voy a jugar porque es mentira. Y espero que en el programa de mañana siga pudiendo mantener la tesis de que es mentira. El del martes, porque las votaciones del lunes, ¿o no? Efectivamente. El del martes. El del martes, usted me va a decir, Panchito. ¿Y en qué estamos? ¿En qué estamos? Y yo le voy a decir, perrito, me pongo rojo o me pongo amarillo. En todo caso, en política. Espero no ponerme rojo o me pongo amarillo y decir, la chunté. En política siempre hay algo por atrás y lo ha habido siempre. Eso es lo primero que hay que decir sobre la mesa. Y en este caso particular, en una acusación como la que se estaba haciendo, que tenía ciertos fundamentos jurídicos que alguien podrá discutir o no, pero habían cosas graves que merecen y que al menos son abandono de deberes importantes porque respecto, sobre todo, a la Junaed, efectivamente el ministro tiene que saber y tiene que responder. Él es el responsable. Es aquí el problema que nosotros criticamos constantemente. Por eso es que las responsabilidades son individuales. Recordemos el caso Junaed. Recordemos el caso Junaed. Se entregaron en el fondo convenio a gente que supuestamente les iba a dar la comida a los niños y esa comida nunca se ha entregado. El caso es largo. Pero entonces si nos vamos a la pausa comercial, vámonos a la pausa. Yo te lo puedo explicar en detalle la vuelta. No es tan largo, pero te voy a quitar dos minutos. Ya. Vámonos a una pausa acá en Los Tres Moqueteros y volvemos. Agricultura TV ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso acá en su programa Los Tres Mosqueteros en Radio Agricultura y Agricultura TV junto a Magdalena Mervilada, Pancho Rego y que les habla Chris Portugal. Bueno, nos quedamos hablando del escándalo de la Junaed, Mervi, Pancho. Pancho, tú nos ibas a explicar un poco la génesis de este escándalo de 3.500 millones. Sí, doctor, ¿me das un minutito? Por favor. Dale, dale, porque es importante que la gente entienda. Cuando uno acusa constitucionalmente a un ministro, se tiene que encuadrar en las causales que fija el texto constitucional. Tú te tienes que ir al artículo 52, numeral 2, letra B de la Constitución, que establece los requisitos para poder acusar a un ministro. Y es básicamente infringir la Constitución o las leyes o haber dejado esta sin aplicación. Yo no apliqué la ley, ¿cierto? Yo dejé de aplicar la ley. Entonces, yo tengo que buscar una causal donde yo vea que el ministro de Educación dejó de cumplir un mandato legal que estaba obligado por la disposición legal. ¿A dónde me voy yo? Me voy a la ley orgánica constitucional 15.720 de la Junaef, que es la ley orgánica constitucional de la Junaef. Me voy al artículo primero y me voy al inciso cuarto. Sí. Y el inciso cuarto dice la supervigilancia del gobierno a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas se realizará por intermedio del Ministerio de Educación Pública sin prejuicio de las atribuciones que correspondan a la Contraloría General de la República. Entonces, la supervigilancia del gobierno para la Junaef es por el Ministerio de Educación, ¿cierto? Ministro de Educación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, eso le suma al artículo octavo de la Constitución Política de la República que es el derecho de propiedad y el artículo quinto de la Ley General de Educación, la 20.370 que es el buen uso de los recursos públicos. Entonces, yo lo que tengo que acreditar es que no hubo una buena fiscalización sobre la vigilancia respecto de los contratos que tiene la Junaef. Y ahí tenemos que ir al caso en particular. Y el caso en particular es que un prestador que se llamaba SOSER S.A., a través de la ley del lobby en una reunión fechada el día 16 de junio del año 2022 solicitó la modificación de los contratos de colación. Esto ya era cuando Boric presidente. Sí, 16 de junio del año 2022. Para los que nos están oyendo. Ellos tenían un pago fijo del 40% independiente de la cantidad de colaciones que otorgaran y solicitaron la modificación a un 60% de pago fijo de esas colaciones. Las colaciones son básicamente un juguito, un galletón y una fruta. Ellos tenían adjudicado un contrato por dos resoluciones que son la 2538-2022 y la 2674-2022 que ambas son resoluciones exentas en las que se establecía que se iban a pagar 3.500 millones de pesos por 796.043 colaciones. 796.043 colaciones. ¿Sabes cuántas se entregaron? ¿Cuántas se entregaron? 30. 30 colaciones por 3.500 millones de pesos. Si tú sacas el valor de cada colación es de 116 millones de pesos cada una de ellas. No solo eso. Esta misma empresa para el año 2023 se aumentó el presupuesto de 3.500 millones de pesos a 8.000 millones de pesos. O sea, si tú me decís que acá no hay antecedentes jurídicos para poder darle curso a la acusación constitucional, yo quiero escuchar las explicaciones de Francisco Undurraga y del diputado Guzmán. Porque lo que yo estoy viendo es una infracción grave de la constitución por haber dejado de aplicar la ley en un deber de supervigilancia respecto al ministro de Educación en materia de la Junaed en temas tan importantes como son las colaciones de los niños. Entonces, en un Chile que hoy en día está pasando por una crisis profunda de probidad, porque estamos con una crisis profunda de probidad, con las fundaciones que primero se meten con los más pobres, compadre. Si el problema de las fundaciones es que le están robando plata a los más pobres. Así es. Y ahora se están metiendo con los niños. Yo de verdad creo que Felipe Kass o que Luciano Curscoque hubiesen votado a favor de esta acusación. Porque lo que yo recuerdo es que el lema de campaña de mi amigo Felipe era los niños primeros. Y si ponemos a los niños primero, tenemos que hacernos cargo de este tipo de situaciones. ¿Hemos escuchado aclaraciones de los senadores Curscoque y Kass? Yo no he escuchado aclaraciones de ellos. Yo no lo he escuchado. Yo lo he planteado en varios paneles. A ver, el tema de Evópolis es que Evópolis no es Evópolis como un todo. Evópolis tiene un problema interno profundo porque dentro de Evópolis hay muchos personeros que son inmensamente valiosos y profundamente consecuentes. El problema de Evópolis es que no tiene una identidad, no tiene un ideario claro y por lo tanto es como una majamama, es como una cosa así como un charquicán. Bueno, la presidenta del partido Gloria Hood también relativizó esto de ayer. Ayer Gloria Hood dijo no, esto no es tan grave, no le pongan tanto color. Yo creo que es grave. Y yo creo que ese proceso de pérdida de identidad que tú decís, Magda, no es solo de Evópolis. Yo creo que también es parte de los partidos de Chile Vamos. De hecho, el solo hecho de que estemos diciendo Chile Vamos y no hagamos la distinción entre la UDI de Renovación y Evópolis es porque somos parte de un todo que ha perdido identidad individual. Y eso es parte de la renovación que uno está intentando levantar al interior de estos partidos. Tenemos que recuperar las propias identidades. Entonces, yo no solamente veo el problema en el de al lado, también lo veo en mi partido. ¿Cómo ves a la UDI? ¿Ordenada? Yo te diría que estoy viendo una UDI bastante ordenada pese a que Joaquín Lavin Jr. también es de los que votaron en contra. Es que es inexplicable como Joaquín Lavin Jr. siempre vota en contra, dices tú. Es consistente. Ha votado en todas las opciones constitucionales en contra. Pero este por el apellido sigue siendo candidato. Pero la de Jackson sigue votando en contra. Este por el apellido sigue siendo candidato. Pero deberíamos escuchar las argumentaciones. Yo quiero escuchar las argumentaciones. Eso es lo relevante. Pero si este diputado Lavin Jr., acuérdate cuando saltó el escándalo de que iban, marcaban asistencia, estaban 30 segundos y se retiraban de la sala y del Congreso. ¿Era Lavin Jr. el campeón es el número uno? ¿Qué explicaciones va a dar? Es que las quiero escuchar. Es una especie de la duda. Espero que tengas paciencia y esperes sentado. La tengo, claramente la tengo, la tengo. Oye, bueno, vamos a, para cerrar el tema Chele Vamos y todo esta debacle que vamos a ver en qué se desencadena las noticias en desarrollo. Yo tengo que decir que una vez más la democracia cristiana tuvo la pelota en la mano y, bueno, decantó el destino de esta acusación. Eso es misagra. Pero es impactante. Es impactante. Si ya era un hecho, porque iban a negociar de un lado o del otro, si ya era un hecho que vas a tener un demócrata cristiano en la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿cómo nuestro sector, como Chile Vamos, no pudo negociar antes y ya, listo, filo. Es un demócrata cristiano el presidente de la Cámara. Pero tenías a Chile Vamos definiendo las vicepresidencias y las presidencias de las comisiones en un minuto donde la agenda legislativa, hay que decirlo, está bastante plantada y el expresidente del Congreso, Vlado Mirosevic, tenía los principales proyectos de ley en materia de seguridad y otros bien plantados. Entonces realmente nosotros necesitábamos a alguien ahí arriba en la testera que empujara los proyectos de ley que son urgentes para nosotros en materia de seguridad. Jorge Alessandri en la comisión de seguridad que está impulsando todos los proyectos de seguridad en esa comisión. Jorge Alessandri lo está haciendo fantástico en la comisión de seguridad, pero ahora no sabemos qué va a pasar, pues fíjate, con manos de quién va a caer esa comisión. Tenemos que ver, pues esperaba hasta el lunes, pero es importante que al menos ese tipo de comisiones que son relevantes para la sociedad civil sigan estando en manos nuestras, porque si no están en manos nuestras, yo creo que el gobierno ralentiza. Por ejemplo, el compromiso de los 41 proyectos de la agenda común de seguridad firmado entre el Congreso y el Ejecutivo que había que sacar 13 proyectos en cierta fecha. Está en nada. Cero. Está en nada. Está en nada. Bueno, pasemos al caso Fundaciones. Ajá. El caso Fundaciones que nos tiene nos tiene al día. ¿Cuál se está hoy día? Porque todos los días hay una nueva ya. Acaban de allanar allanaron una fundación ¿Cuál? en la que estaba emplazada en la misma casa de la delegada presidencial en Mayeco. Perdón, la delegada de Mayeco, bien digo. Resulta que esta fundación compartía la misma elección. Efectivamente, donde ella vive hay que ser patudo. Y adivina con qué ministerio firma contratos y recibe platas esta fundación. Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social del señor Giorgio Jackson. Ni más ni menos. A ver, para que se entienda, amigos. La delegada presidencial de Mayeco era parte de una fundación que estaba constituida en su mismo domicilio o se utilizó su domicilio para constituir la fundación. Sería muy raro que usara un domicilio sin que yo subiera. O sea, ¿cómo no vas a saber? No, por eso, es muy común que las fundaciones tengan tu propio domicilio, pero esa es la del representante legal, pues es la persona que está informada de todas las cosas, no puede ser otra persona. Ya, pues por eso, no vaya a jugar la carta de yo no sabía. No, no puede ser. Bueno, a los Giorgio Jackson, no, yo nunca me enteré. Bueno, para que se sepan, esta fundación Creceres, ese es el nombre, en la comuna de Angola, en la región de la Araucanía, fue allanada por la PDI. Cuando la PDI llega a un domicilio y lo allana, no es por antojo y no es una casualidad. No, acá el Ministerio Público está investigando, probablemente con investigación formalizada, o si no está formalizada, solicitándole a tribunales poder allanar, porque no hay cosas de llegar y entrar al domicilio porque hay un respeto y garantía de la propiedad privada de cada una de las personas. Así es. Entonces acá hay gestiones, sí. O sea, algo huele raro acá. No, no, de nuevo. Amigo, hay una investigación, digamos lo que está en letra. ¿Ya vamos en 15.000 millones o no? 14.000 entiendo yo y con investigación en 9 regiones de la 18. En 9 regiones. Ese era mi cálculo en la mañana, pero esto cambia día a día, hora a hora. No, yo creo que esto va creyendo, así como la espuma. Es una bola de nieve. Lo que pasa es que, lleva un rato además que estaban, más, ¿por qué ahora están escandalizados? Porque les saltó la olla, pero si aquí esto no hubiese saltado, esto hubiese seguido. Y quizás cuánto, cuánto es ya y cuánto habría sido. O sea, democracia a Dios que algo saltó, porque por lo menos el que estaba pensando en hacerlo, ahora ya no lo va a hacer. No, yo creo que todo lo hicieron, fueron súper rápidos en muchos meses. Armaron esta organización disfrazada de fundaciones. Un mecanismo. Un mecanismo para hacerse de las platas del Estado para hacer proselitismo político. Para hacer campaña por Boric, para hacer campaña por RD, para hacer campaña por el apruebo y para pasarle plata obviamente a quienes? A los militantes de RD, Convergencia Social, etc. Son muchas sospechas porque si tú ves el primer correo de denuncia por parte de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta data del 2 de mayo. 2 de mayo y la elección de consejero fue el 7 5 días después. ¿Por qué guardaron silencio? Bueno, porque no les convenía. Eso respalda la tesis tuya de que acá huele mal, ¿cierto? Huele a gato cerrado. Huele mal, huele mal y... O sea, huele podrío. Huele podrío. Estamos claros. Y acá quiero saltar al tema que lo conversamos ayer pero yo creo que es importante recalcarlo porque fíjate que con Pancho no lo comentamos. Que es el llamado que hace el ministro Giorgio Jackson a Gonzalo Feito, conductor del programa Sin Filtro, del que ustedes son panelistas, que yo particularmente encuentro gravísimo que un ministro de Estado llame al conductor, nos llama al productor, nos llama al canal, nos llama al conductor a decirle oiga, con mi familia no se meta. Misma tesis, ¿tenemos tiempo o nos vamos a la voz comercial? No, tenemos dos minutos, así que tenemos tiempo. Lo comentamos ayer con la Mero y que esto era impresentable realmente. Gravísimo. Porque ella es directora de una fundación que recibió platas del Estado y al estar en esa posición, bueno, tiene que ser objeto de escrutinio. No puede... Por supuesto. Esto no es un tema personal. Uno tiene que rendir todas las platas, por más que sean muchas o pocas, porque efectivamente aquí nosotros hablamos de montos millonarios. Mi fundación recibió ocho millones para un proyecto específico totalmente rendido y cómo corresponde. Si eso es lo que corresponde, es saber, si recibir plata del Estado no tiene nada de malo. El punto está en que se les otorgue esas platas y tampoco es malo que se les entregue a fundaciones. Lo malo es que se les entregue a fundaciones que no están aptas para lo que se les... Nuevas, sin experiencia. Por eso, tienen que ser gente con experiencia, tienen que ser los mejores. A dedo, a dedo, a dedo, a dedo, sin pasar por licitaciones, a dedo a pura gente que está relacionada al partido. Tranquilo, tranquilo. Pancho, a ver, no, lo llamo a la tranquilidad, de verdad. El gobierno está tomando cartas en el asunto, se formó una comisión, tiene 45 días para presentar todo un paquete de reformas legislativas. Una comisión. Yo creo que eso es fundamental porque básicamente tenemos que aprender a que no hay que robar. Entonces, qué bueno que hay una comisión que le pueda decir a Chile no hay que robar. Una cuestión que descubrimos hace 2000 años. No robar. Ajá, pero qué bueno que está esta comisión trabajando con gente experta, muy sabia. Yo siempre digo... Para que nos enseñen a no robar. Ya, pero yo digo, cuando ellos enfatizan de que el error y el problema social es la propiedad privada porque genera la desigualdad. A ver... Pero un momento, por eso, pero un momento, hay una cosa... Esta era la generación del final lucro. Ya, pero es que hay una cosa súper importante. Los 10 mandamientos, yo sé que a la gente le baja así como... Pero los 10 mandamientos en dos, en dos de los 10 enfatiza la propiedad privada. No robarás y el último es no codiciarán los bienes de gente. Son dos, o sea, dos veces. Si hay alguien que dice que la propiedad privada no es con natural al ser humano, son... Pancho, me estás confundiendo. Esta comisión nos va a dejar las cosas claras. Quizás el concepto no se entiende. El concepto quizás es muy depurado, entonces hay que explicarlo. Quizás el concepto no robarás no se entiende por sí mismo. Bueno, yo quiero cerrar este bloque diciendo que... Diciendo sarcástico todo el rato, no vaya a pensar el compadre que esté diciendo que Pancho está defendiendo. Yo tengo muy poca esperanza en lo que estás diciendo tú, Pancho, que este gobierno va a lograr hacer algo. no tengo ninguna así. Cris, no tengas esperanza, te caíste en el palito de Pancho. De Pancho, te está molestando. Esta era la generación del final lucro y fíjate que encontraron la manera perfecta en lucrar del Estado robándole a los más pobres porque esta era plata destinada a los campamentos, alimento de los niños, etcétera, etcétera. Encontraron la manera perfecta de lucrar con plata del Estado. Así que yo creo que traicionaron a sus electoras del minuto que eran los más pobres de este país. A todos. Yo me imagino que estos gallos no volverán a ocupar la palabra el pueblo después de todo. Que nunca lo pudieron. No, pero ellos se enarbolan nosotros a por el pueblo, para el pueblo. Pero, Cris, algo importante. Las personas que nos están escuchando y que de alguna manera alguna vez creyeron en estos relatos, hoy día lo tienen súper claro que esto era un engaño y que eran una manga de fresco. Sí, pero ese es el chileno de centro que creo yo que se está dando cuenta. Sí. El sobre ideologizado de 30% No, no, no. Es que el ideologizado está perdido porque básicamente ellos, el ideologizado considera que el bien y el mal tiene relación para los objetivos políticos que ellos tienen. Claro. Entonces, si robar es bueno para mi fin político, ellos roban. Claro. Bueno, es grave cuando tenemos y con esto nos vamos al siguiente bloque, cuando tienes un ministro de justicia que... Luis Cordero que dice que va a volver la plata. Relativiza todo también. que dice que... A la vuelta yo quiero meterme en el tema de Gonzalo porque creo que no hay que dejarlo pasar. No hay que dejarlo pasar. Y hay que poner un par de antecedentes más sobre la mesa. Ah, muy bien. Que no es la primera vez. Nos vamos a un corte acá en Los Tremosqueteros. Agricultura TV y... Estamos de regreso acá en su programa Los Tres Mosqueteros Junto a Magdalena, Mervi Lada, Pancho Rebo Y que les habla Cris Portugal Mervi, nuestro gran auspiciador ¿Quién nos acompaña? Bueno, como siempre, gracias a Energy Asset Que nos da la energía para que los Tres Mosqueteros funcionen Porque efectiva, tú sabías, Pancho Que Energy Asset trabaja para suministrar Energía eléctrica de manera segura, cercana Y transparente Los clientes de ellos son agrícolas, manufactura Inmobiliarias, centros comerciales Centros logísticos, laboratorios Acerraderos, empresas de alimentos Y minera Y se benefician de la portabilidad eléctrica Con ello Con la mejor atención personalizada Así que súmate Con nosotros también Recuerda que Energy Asset Es energía segura, cercana y mejor Muy bien Gracias Energy Asset por acompañar acá a los Tres Mosqueteros Bueno, nos quedamos conversando Sobre lo que él llama El telefonazo que pegó el ministro Jackson Al conductor del programa Sin Filtros Gonzalo Feito Programa del cual ustedes son parte también ¿Te refieres a la presión? A la presión Absolutamente Y yo les quiero dejar pasar No solamente la pregunta De su impresión De lo que hizo Jackson Sino además ¿Cómo está Gonzalo? ¿Cómo queda uno como conductor de un programa Después que un ministro de Estado Te llama Te pega el telefonazo Y te mete esta Medioadvertencia buena onda Hay que dimensionar las cosas En su justa medida ¿Cierto? Y acá no hay que bajarle el perfil Yo voy en la línea tuya Acá no hay que minimizar De que un ministro de Estado Está llamando al conductor Del programa de televisión Político más importante del país Con mayor rate Con mayor cantidad de seguidores Con mayor repercusión Que incide en la agenda pública El más transversal O sea Es el programa más visto en Chile De política Entonces no estamos hablando De cualquier programa Estamos hablando De Gonzalo Feito Que es el conductor del programa Que se ganó el copico de oro Validado por la ciudadanía Y cuando te llama un ministro de Estado No es para invitarte a jugar al golf No es para invitarte a comprar los cabros Chicos No es tu amigo Y hay protocolos Y hay canales de comunicación Entre los medios de comunicación Y los ministros Y el ministro tiene un equipo de trabajo Tiene periodistas Y sin filtros Tiene sus propios periodistas Y entre los periodistas Tienen que comunicarse Si no se comunica El cargo se habita Entonces el ministro No puede estar pegando Ese tipo de llamadas Porque en buen chileno Es amedrentar Porque lo que le está diciendo En el fondo es Gonzalo Pégame a mí Habla de mí Revientame a mí Pero con mi familia no Además entiendo que le voy a mover En un tonito de buena onda Claro A mí A mí A mí ¿A qué voy de fondo? Que no es la primera vez No es la primera vez Que el gobierno intenta Callar a la prensa libre No es la primera vez Recordemos Cuando el presidente de la república Estaba en segunda vuelta presidencial Él decía La prensa está para incomodar al poder Pero bastante incómodo Que está el presidente Porque cuando tuvo que salir A increpar un periodista Porque le estaban exigiendo El examen de droga Se sale de madre Cuando se burlaba de los periodistas Entregando constitución Y mandaba a una vecina A increpar a la prensa Le faltaba el respeto a la prensa Cuando bajaba Desaforado de su oficina Hacia el patio de la moneda A increpar a un periodista Por estar sacando fotografías Vemos un presidente Increpando nuevamente a la prensa Y amedrentando a la prensa Y además esto se da en un contexto Donde la ministra Camila Vallejos Está impulsando a todo motor La comisión contra la desinformación Pero súmale Súmale que es el mismo gobierno Que cuando estábamos en campaña Del apoyo y del rechazo Gabriel Boric le manda un DM A Constanza Juve Increpándola Porque según él La información que daba Constanza era falsa El presidente de la república Mandándole un DM A una convencional Impresentable Es el mismo gobierno Que le manda una carta La ministra Carolina Toá A Francisco Chaguán Presidente de Renovación Nacional Para retarlo públicamente Por la actuación Que había tenido Catherine Martorell En un programa de televisión Que resulta que era También sin filtro Donde estábamos hablando Del caso de Lucía Dahmer Jefa de asesores Del segundo piso Que estaba llamada A declarar en Estados Unidos Y que Lucía Dahmer Dijo por todos lados Yo no estoy llamada A declarar No estoy Me voy a querellar Contra todo el mundo Termina saliendo Del ministerio Termina saliendo Del segundo piso De la moneda No presentó ninguna querella Y la ministra Carolina Toá Le manda una carta De recriminación A Francisco Chaguán Presidente de un partido ¿Te parece que está bien? No Me parece que Es la única El gobierno ha perdido Totalmente No, fíjate que no lo ha perdido Yo creo que esta es la línea De ellos Es constante Ellos son totalitaristas Son Tienen un alma Muy, muy De extrema izquierda Para los que Siempre hablan De extremas derechas Que yo creo que Particularmente en Chile La extrema derecha Per se no existe Pero si te puedo decir Porque si existe La extrema izquierda Y son estas actitudes Totalitaristas Donde el partido comunista Trata de Anular Cualquier Persona que piense O cualquier otra idea Que sea distinta A la de ellos Bien tenemos acá El escándalo Donde sacaron a Pato Fernández Que estaba organizando La conmemoración De los 50 años Que Y mil otros ejemplos Así que no me sorprende Para nada Pancho Todo lo que nos estás contando Que es un muy buen resumen Y se nos olvida Y por eso es que recordarlo Porque no es un hecho El lado amigo Yo estoy preocupado Por esta comisión Contra la desinformación Que ya está constituida Para que se sepa Ya existe Está funcionando Oye Y te cuento Que uno de los integrantes Ya debemos hablar o no Ya inconstitucional O el gran hermano Ya no está El gran hermano No Que llamen de la moneda No pasa nada Porque en la agricultura Hay libertad de expresión absoluta No por supuesto Pero además Esta radio la cerraron Cuatro veces Durante el gobierno de Allende Una cosa importante Esta comisión Está funcionando Ya inconstitucional Y estos que rasgan vestiduras Con respecto a la acusación Del ministro Porque no se ajustaba No era realmente Algo como En derecho A ver Por favor Póngase en derecho Por supuesto Eso es lo que te quiero decir Y ahí lo masticalo Masticalo Es que por último Mantén tu línea argumentativa Claro No te pido más que eso Pero estos cabros cambian Según cuál es la tendencia De la encuesta Sí A mí me preocupa Perdona que insista Con este tema De la comisión Contra la desinformación Me preocupa Que sea el primer paso Para tratar de llegar A un control de medios Al fiel y puro estilo Como este O sea Eso es censura Sí Eso se llama censura Previa o posterior Censura Igual Por eso No Y ojo Ojo Que lo que está haciendo El ministro También es censura Al llamar a Gonzalo Sí Pues ¿Cómo está Gonzalo? Sí ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba el ministro? A medrentar Pero ¿Para qué? ¿Para que no se hablara de qué? De que están Yo te estoy diciendo Por favor No hables de este tema ¿Qué estoy haciendo? Está ahí pauteando Está ahí pauteando Exacto Entonces digamos las cosas Por su nombre Y buen chileno Gonzalo está bien Si Gonzalo es un tipo relajado Pero claramente Le ha ido con el paso de los días Tomando el peso A la noticia Gonzalo está bien Porque tú dices bien Es un tipo relajado Pero no es normal Si yo estoy Da lo mismo Vengo saliendo a hacer clase Y de repente Un teléfono A mí me suenan NBS teléfonos Que son En el fondo Que no los conozco Y que la mayoría De las veces Son En tel O que sé Que te querés Que te cambís Buenas tonteras Pero imagínate que Ponte en la situación Y un poco Todos los adultos En la casa De repente Cuando te está el teléfono Y el ministro O sea A ver No es normal Es muy raro Es que Y es un ministro Y es un ministro Pidiéndote Algo Más raro Todavía No hables De mi hermana Que está metida En una fundación Que ha recibido Platas del Estado Por eso Es como En buen chileno Date callado Porque eso te conviene Un ministro Que por lo de pronto Por lo demás En democracia viva Había trabajado la mamá 2018-2019 Que su cuñado Había sido asesor Del MOP Durante tres meses En ternero y marzo Del 2023 Si no estamos hablando De un pobre ministro Indefenso Más este caso De la hermana Que yo ahí Guardo reserva Pero Pregunta Esta reacción Poco controlada Porque si uno Lo hubiese Uno dijese Oye El ministro Lo pensé en frío Efectivamente Yo creo que Hace que su jefe De prensa Llame al jefe De prensa De Sin Filtros Para que alguien Le diga Al productor Si tú eres político Y eres un ministro De Estado Lo que a ti te corresponde En tu calidad de ministro Es sentarte En un panel de televisión A conversar En una entrevista Establecida Transparente Él no ha aceptado Nunca ir a sentarse Sin Filtros No le da No le da No le da Seamos sinceros Podría ser interesante Hay un uno a uno Contigo No es que no le da De verdad no le da No no sé No sé Pero yo creo que no le da Si no Esa es la verdad Si cuando Cuando Valé lo encaró En su momento Lo trapeó En Sin Filtros No te aguanta una No Sale con colapso Nervioso Sin duda Estaba acostumbrado A la pregunta linda ¿Por qué son tan lindos Ustedes del Frente Amplio? Eso es lo que le gusta a él La pregunta maquiteada No le gusta Que la prensa Lo incomode O que nosotros Lo incomodemos No le gusta No saben Si esa es la verdad No saben No tienen las capacidades No están preparados Seamos sinceros Si George Jackson No tiene las atribuciones No tiene las capacidades Para ser ministro Y está donde está Única y exclusivamente Porque es compadre El presidente de la república Y porque lo sacaron De las exprecs Y lo pusieron En desarrollo social Porque había que mantener Al niñito del Frente Amplio Que era un compadre El presidente Esa es la verdad Que vergüenza Ojalá el presidente Gabriel Boric Y esto no creo que sea Y ojalá el presidente Gabriel Boric Algún día recapacite Y no lo va a sacar Pueda reconstituir Su gabinete Recomponer el gabinete Con un poco más De canas No lo va a sacar No lo va a sacar No lo va a sacar A lo mucho lo pasa Al segundo piso Donde va a tener El mismo poder Y lo va a esconder Y más Y más poder En el segundo piso De la moneda Para los que Nos están oyendo El segundo piso De la moneda Es el grupo Que asesora directamente Al presidente El ministerio Que no es ministerio El ministerio Que no es ministerio Exactamente Exactamente Oye un tema Para el cierre Nos vamos acercando Al final del programa Tres minutos Tres minutos Tres minutos Nos quedan El presidente Gabriel Boric Decidió A pesar de que Hay una tormenta Política Todo el mundo dijo Que no lo hiciera Exacto A pesar de que hay una tormenta Política en su país Y perdóname En su coalición Para que Hay que decirlo En el frente amplio Decidió Igual Tomar el avión Y Se fue de viaje A Europa En una gira presidencial Que él considera importante Que en una situación normal Efectivamente Está bien Que un presidente De la república Viaje A Reafirmar ciertos acuerdos Y a reunirse Con ciertas autoridades Lo grave es que lo está haciendo En En verdad En medio de una crisis política Yo creo que es la más fuerte Que ha tenido A lo largo de su gobierno Pero yo quiero mostrarles algo Producción Les pedamos que por favor Pongan en pantalla Algo que me llegó hoy Porque a que vean Realmente Que es lo que está haciendo El presidente Gabriel Boric En España Con la plata De todos los chilenos A las personas Que nos están escuchando Y no nos están viendo A través de Agricultura TV Lo que tenemos en pantalla Es una invitación De la Embajada de Chile En España Y que dice Mervi A ver Tu que tienes una buena voz Chile Memoria futuro A 50 años del golpe de estado No de nuevo De nuevo por favor La Embajada de Chile En España Tiene el honor De invitarle al evento Chile Memoria y futuro A 50 años del golpe de estado Con la presencia De su excelencia El presidente de la República De Chile Gabriel Boric Font 15 de julio De 2023 10.30 horas Amfiteatro Gabriel 10.30 horas Porque no se despierta Antes del caballero Gabriel Falta la A Mistral Casa de América Calle Marqués de Duero 2 Madrid Se ruega confirmar Su asistencia Al correo E-Chilespana E-Chilespana Arroba Minrel .gob.cl Hasta el martes 11 de julio ¿Qué está haciendo el presidente? Está haciendo invitación oficial del gobierno Sí Ojo Está mal escrita Y está mal escrita Y además ¿Qué esperas? El diseño ¿Qué esperas? Se lo encargo Oyenda Este es Javier Velasco Pero que feo el diseño Pero que no nos salgamos ¿Qué está haciendo el presidente allá? Está hablando de Salvador Allende De los 50 años Con la plata De todos los chilenos Eso es lo que se ha dedicado a hacer Y eso es lo que se debe hacer allá Y eso es la cortina de humo que tienen Si lo único que hacen Si tú te fijas Nosotros matamos en el filtro Es más Yo voy a poner Ahora Y lo voy a plantear Para que Pancho lo haga Porque yo no voy a estar En las próximas semanas Pero cuando vuelva Probablemente las cosas van a estar Igual o peor Pero Pancho Yo creo que pongas Como un Así como pone Cuando uno pone El cronómetro ¿Cuánto se demoran En sacar a Pinochet? ¿Cuánto se demoran En hablar Es parte de la minuta La minuta es Hablar de los detenidos desaparecidos Polarizar De alguna manera Hacer la cortina de humo Con una realidad Que a Chile Por supuesto Están tapando Esto es una cortina De humo Para tapar los problemas reales Que están sucediendo Hoy día Entonces Hace Medio siglo Y dale con la misma cosa Yo creo que la lectura política No es tan rebuscada No hay que ser grande analista Para entender que cuando tú tienes La principal crisis política Económica Que está viviendo el gobierno De hechos de corrupción Y el presidente se va Diez días fuera del país A ojo de cualquier chileno Está ahí arrancando Así es Bueno llegamos al fin del programa Vamos a lo último Que es el mosqueteado del día Acá está el mosquete Magdalena Mervilá Te hago entrega Se la ganó el presidente ¿Por quién vamos hoy día? Vamos a hacer Au Vamos a hacer No, si no corta Esto no corta Esto es ornamental Que es una espada Una espada de lazo Gracias a espada Marto Que nos acompaña Todos los días Con esta sección Lúdica Porque aquí nosotros Solamente señalamos Es como un puntero largo Es un puntero largo Para que nadie se sienta ofendido Que nosotros estamos amenazando Su integridad física Con una espada ornamental Es una espada ornamental Harto linda El mosqueteado del día Es y por qué Bueno aquí tenemos No aparece todavía la foto Pero va a ser Precisamente La Carolina Para el otro lado Carolina La espada para el otro lado Sí, claro Yo la estoy Fallá Ah, perdón Es que está Opa, ¿cómo se dio eso? No, pero Cuidado con el clima de Portugal Cuidado con Portugal Cuidado, cuidado Bueno Pero la verdad es que Carolina Toa Precisamente porque Carolina Toa Hoy día Entró también A todo esto Que estábamos hablando De poner Cortinas de humo Que son dos cortinas de humo Seamos bien claros Estábamos hablando De los 50 años Que lo acabamos de ver En lo que está haciendo El presidente en España Sí Por una parte Y la otra cortina de humo Es victimizarse Sí Y básicamente Cada vez que algo No les conviene O que los toca En cosas que efectivamente Tienen que dar Explicaciones reales Y concretas A la ciudadanía entera Ellos se victimizan Así que ella hoy día Sale diciendo Que hay una persecución A la familia A la familia de Giorgio Jackson Te tiro un par Te tiro un par Es una persecución Contra la familia Del ministro Jackson Se han cruzado Varios límites Transformar a una persona En un chivo expiatorio De todo Se está persiguiendo A su familia La que es peor todavía Para el cierre Perdón Dale, dale Última Vamos Desconozco la llamada En cuestión O sea Ella no sabe Si la llamada De Giorgio Jackson A Gonzalo Feito Es de verdad No Espérate Se va a tener que tragar Las palabras Yo creo La ministra En breve Cuando aparezcan Las platas Bien Llegamos al fin del programa Gracias por acompañarnos En los tres mosqueteros De lunes a viernes Por Agricultura TV A las 7 Y en repetición Por Radio Agricultura A las 8 de la noche Magdalena Pancho Nos despedimos Nos despedimos Chau chau muchachos Nos vemos mañana Chau chau